En voz alta, nuestro programa radial, Autonomías, Autonomías, se realiza todos los sábados en este horario, por esta su estación, bajo la dirección del licenciado Julio Ayala Serra, Julio Ayala Serra, Autonomías, la verdadera revolución. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado, a través de cirugías gratuitas, en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-549-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 323 CNE, elecciones 2023. Cada gota de agua cuenta, y depende de nosotros cuidarla. Mantén tu llave cerrada, si no la estás usando. Revisa periódicamente las instalaciones de tu casa, para evitar fugas. Si cuidas tu agua, cuidas tu bolsillo. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número 324 CNE, elecciones 2020. Prefectura del Guayas presenta Guayas Festival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1, junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el centro de convenciones. En Guayas, la reactivación turística. Va, Prefectura del Guayas. Autorización número 314 CNE, elecciones 2023. Para evitar que las alcantarillas se taponen, necesitamos de tu ayuda. No arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe. No lances papeles ni desperdicios por el inodoro. Cada esfuerzo suma, cada gota cuenta. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número 325 CNE, elecciones 2023. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Guayaquileña, bonita, palomita cuculí. Está usted escuchando su programa de orientación cívica, autonomías, autonomías, que se transmite todos los sábados en este horario. Por esta su estación, bajo la dirección del licenciado, Julio Ayala Serra. Julio Ayala Serra, autonomías, para no regresar al atraso del pasado. Autonomías, la verdadera revolución. Guayaquileña, bonita, palomita cuculí. Autonomías, autonomías, autonomías. La verdadera revolución. Llega a ustedes gracias al sistema de emisoras Atalaya, que con sus ondas etéreas cubre el territorio nacional y el mundo. Este programa puede ser visto en las redes sociales del sistema de emisoras Atalaya y también en Madre Libertad y sus redes sociales. Dicho esto, quiero comenzar retomando un poco la conversación a la que me invitó Dani Wilka. Y que es para mí primordial, primordial. Es decir, allí que leía a don Jorge Albiar, al doctor Jorge Albiar, columnista de Diario El Universo, en un artículo que se titula Presidente Converse con Xiomara. ¿Quién es Xiomara? Es Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que está cansada de la corrupción que viven los pueblos latinoamericanos, porque, aunque sea mal de muchos consuelo de tontos, Ecuador no es el único país del mundo invadido por la corrupción. Latinoamérica y África están, pero coludidos por esta situación. Y tenemos que pelear contra ella. Caso contrario, caso contrario, este país será propiedad de los que lo han saqueado, de los que se han llevado la plata a Miami, de los que la tienen en los paraísos fiscales. Esos serán los dueños. Y esos, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, son los que han saqueado al país. No tienen detente en su ambición. Viven solamente para el dinero. No encuentran la felicidad sino en el dinero. Creen que el oropel es lo fundamental en la vida. Yo les digo una cosa. A pesar de que cuando hago mis comentarios, seguramente parezco un amargado. Pero no soy amargado. Las personas que me conocen saben que soy juguetón, dicharachero, molestoso, fregón de la vida, alegre. Contamino alegría cuando estoy reunido con la gente. Porque esa alegría es innata. Y aparte de eso, es la única que me hace sobreponer a los grandes problemas que no solamente los vivo yo, los vivimos todos. Todos. La vida sin problemas no es vida. Yo les he dicho a mis hijos y a mis amigos. Si no hubieran problemas, no habría sentido en la vida. A mí cada vez que se me presenta un problema, sé que estoy vivo. Y sé que tengo la capacidad para sobreponerme al problema, para resolver el problema. Yo les converso una anécdota. Cuando estuve preso en la penitenciaría, producto de que la dictadura me metió a la cárcel por dirigir la huelga de los maestros, del año 77. Me decía un personaje, porque era un personaje, me convidaba a consumir droga. Y yo le decía, no, no, estás loco, ¿para qué? Ay, me decía, con esto se te olvidan los problemas. Y yo le contestaba, yo no me quiero olvidar de los problemas. Yo quiero resolverlos. No me quiero olvidar momentáneamente. Con eso no saco nada. Yo tengo que resolver los problemas, no olvidarlos. El que echa los problemas al olvido momentáneamente, lo único que hace es acumularlos en un tremendo saco que lleva sobre sus espaldas y que le va jorobando la vida permanentemente. Eso no debemos hacer. Los problemas están para resolverlos. Uno de los grandes problemas, amén de la educación, porque la educación es todo. La educación es todo. Perdónenme. No se los dice un hombre porque fue profesor durante 48 años. Se los dice porque es la historia de la humanidad. Los pueblos educados son los pueblos que triunfan. Las personas educadas son las que han llevado al mundo hacia el progreso. Los ignorantes. Eso solamente son el astre de la vida y de la humanidad. Pero la educación es todo. Pero aparte de la educación. Tenemos que ir atacando las aristas que por una mala educación se han ido creando. ¿Cuáles son esas aristas? La corrupción. La delincuencia. Que hoy le llaman ya delincuencia organizada. La drogadicción. El que me importísimo. El hecho solamente de quejarnos y no resolver las cosas. Todo eso es problema de una mala educación. Vengo repitiendo hasta el cansancio. Y yo pienso que la voz de un viejo maestro se debe escuchar. ¿Qué es lo que pido? Que no le cuesta un centavo al gobierno ni al ministerio de educación. El cambio de los paradigmas educativos. ¿Cuál es el paradigma educativo que vivimos en este momento? Ah, el profesor llega al aula. Da su clase. Según él, su clase magistral. Porque ahora todos son másteres. Da su clase y se larga. Lo que le pase a los alumnos le importa un comino. Lo que pasa en sus hogares para ellos no tiene ninguna trascendencia. Yo fui, di mi clase y espero que llegue el fin de más para ir a cobrar. Se acabó el problema. Ese paradigma es desechable. Hoy por hoy con los problemas que atraviesa el mundo y la humanidad lo fundamental no es la información es la formación formar al individuo en valores formar al individuo en principios educarlo para que sean morales para que sean éticos para que sean cívicos pero eso le pregunto ustedes ecuatorianos ustedes que tienen sus hijos en las escuelas en los colegios en las universidades ustedes sienten que están haciendo eso pues no no ustedes sienten por ejemplo que el gobierno se preocupa de formar al padre de familia de informar al padre de familia de decirle así tienes que criar a tus hijos conversa con ellos dale estos valores no, no, no hay ningún ninguna preocupación por los valores no hay no hay ninguna preocupación por la formación del individuo de formarlo como un ente social valioso para la humanidad no hay esa preocupación ¿de qué se preocupa el ministerio de educación? de que haya clases de que hayan aulas de que hayan profesores esa es su preocupación pero cuando la educación es mala el resultado de esa educación es malo pues ahí está el detalle queremos que comandar a los niños los padres de familia ahora quieren que las escuelas estén abiertas todo el año para no tener a los hijos en la casa imagínense ustedes a dónde hemos llegado la madre se levanta de mañanita muy de mañana y cree que su función trascendente es darles un buen desayuno a los muchachos prepararles la lonchera preocuparse de que el uniforme esté bien que los zapatos sean bonitos estén lustrados y de que salgan a estudiar se levanta primero se va al trabajo regresa prepara la comida es la última en acostarse el padre se va a su trabajo también y cuando regresa se apoltrona en un sillón a ver televisión la pregunta es ¿y en qué momento conversan con sus hijos? ¿y en qué momento se enteran de las cuitas de los problemas de las angustias que tiene un muchacho? ¿en qué momento? máximo máximo por ahí es visto padres que cuando se acuestan los hijos van y le soban la cabecita y a veces le cuentan un cuento pero en la vida los cuentos cuentos son yo tuve la suerte el privilegio de tener un padre que daba ejemplo me educó con su ejemplo casi no conversó conmigo pero dio ejemplo en cambio mi madre y mi abuela toda la vida estuvieron formándome dentro del ámbito de la honestidad del amor a la patria dentro del ámbito de la superación permanente eso es lo que falta ahora ejemplo y diálogo el muchacho y no es que lo estoy diciendo yo ustedes lo ven todos los días oiga yo veo familiares míos familiares van a una reunión y los muchachos dicen salud hola y tiki 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 con el celular no conversan no se integran son autistas prácticamente lo único que les interesa es el celular y los padres toma el celular ay no llores toma no te pongas disgustado toma un celular y creemos con eso que somos buenos padres buenos padres al hijo hay que enseñarle que la palabra no si existe y cuando el hijo con berrinche con braveza quiera transgredir la palabra de sus padres hay que castigarlos ah no que como los vas a castigar porque la gente enseguida oye la palabra castigo y cree que tengo que coger un palo de escoba y entrarles a palo no ya eso pasó de moda pero hay cien mil formas de castigar a un muchacho sáquenle la televisión del dormitorio quítenle el celular no los dejen salir y van a ver ustedes que ese castigo es mucho más efectivo que una paliza pero conversen con ellos conversen cuando yo tenía que castigar a mis hijos lo que hacía primero era conversar ustedes esto que les voy a conversar a lo mejor van a creer intrascendente yo les decía a mis hijas por ejemplo a mis hijas mujeres que son las dos últimas el sexo no es malo el sexo es una hasta complacencia física pero hay que saberlo hacer y les decía oigan esta palabrita que es larga y significa larga felicidad esa palabrita se llama responsabilidad hoy ya no es como antes pues hoy hay anticonceptivos hoy el preservativo es una cosa de uso común y por último tienen hasta la píldora del día después pues por favor si alguien hace el sexo irresponsablemente lo único que haremos es traer más problemas a nuestra sociedad y a nosotros mismos pero eso se llama conversar con los hijos pero ¿quién lo hace ahora? ese es el gran problema ese es el gran problema ah no pero es que usted hizo eso sí pero casualmente porque esas cosas no se enseñaban antes no existían las facilidades que hay ahora ay mire que es que mi hijo mi hijo este está en cuarto grado y todavía no sabe las tablas de multiplicar perdóneme eso es del pasado pues hoy día ¿para qué necesita tablas de multiplicar si tiene el celular a la mano y lo manejan de película? ahí están las tablas ahí está todo lo que necesite toda la información científica yo me quedaba admirado hay hasta la forma como se hace la bomba atómica claro ustedes van a decir ah pucha ahí está sí ahí está pero lógicamente no todo el mundo tiene a su alcance los medios para fabricarla pero de que la información está ahí está todo lo que quieran saber es cuestión de coger la internet entrar al internet y preguntar tranquilamente le contesta todo todo y en diversos ángulos con diferentes opiniones con diferentes resultados todo entonces el problema ya no es la información el problema es la formación si formamos bien no tendremos que como doyación mara y le a pedir a las naciones unidas que nos vengan a ayudar en el combate contra la corrupción hagamos una pausa y regresamos inmediatamente con más aquí en autonomía la verdadera revolución el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público prefectura del guayas junto a global smile devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria contáctanos al cero nueve nueve cinco cuatro nueve nueve uno cinco cero prefectura del guayas autorización número trescientos veintitrés cne elecciones dos mil cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla mantén tu llave cerrada si no la estás usando revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas si cuidas tu agua cuidas tu bolsillo este es un mensaje de MAPAC a la comunidad autorización número trescientos veinticuatro cne elecciones dos mil veinticuatro prefectura del guayas presenta la orden eventos que buscan a través del turismo música y gastronomía reactivar la economía local los esperamos en milagro el diecisiete y dieciocho de septiembre el kilómetro uno junto a la comisión de tránsito naranjal sábado uno y domingo dos de octubre durán veintidós y veintitrés pero que está poniendo dos en cada veintidós al veintisiete de noviembre en el centro de convenciones en guayas la reactivación turística va prefectura del guayas autorización número trescientos catorce cne elecciones dos mil veintis ya perfecto para evitar que las alcantarillas se tapen necesitamos de tu ayuda no arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe no lances papeles ni desperdicios por el inodoro cada esfuerzo suma cada gota cuenta este es un mensaje de MAPAC a la comunidad ya ponle más preferible ponerle más ya mío cne elecciones dos mil veintitrés fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público guayaquileña bonita palomita está usted escuchando su programa de orientación cívica autonomías autonomías que se transmite todos los sábados en este horario por esta su estación bajo la dirección del licenciado julio allá la serra julio allá la serra autonomías para no regresar al atraso del pasado autonomías la verdadera revolución guayaquileña bonita palomita cuculí fragancia de los brutales granito de ajón colí carnecita de canela blancor de coco al reír pelo de noche sin luna mirada oscura de añil no me mires de ese modo porque me volvió a morir autonomías autonomías la verdadera revolución llega a ustedes gracias al oficio del consejo provincial del guayas institución que tiene dos mil cuatrocientos frentes abiertos en obras y acciones en beneficio de la provincia y el mes que viene recordemos es el mes de la provincia del guayas y dicen que comenzará ya el dragado del río guayas en buena hora en buena hora todas las cosas positivas hay que resaltarlas siempre bueno les decía yo que hoy leía al doctor Jorge y le decía al presidente él en su columna converse con Xiomara Xiomara es la presidenta de Honduras allá si están trabajando en la lucha contra la corrupción porque es importante la comisión anticorrupción internacional porque porque viene sin compromisos con los corruptos del país porque no tiene por qué aceptar las presiones enormes que sufren quienes tienen que actuar dentro de la ley y haciendo cumplir la ley en el país ustedes creen que el presidente de la república dejó de traer a la comisión anticorrupción porque le dio la gana no las presiones deben ser terribles terribles yo he estado dentro del monstruo yo he estado en las altas esferas del del estado y las presiones son terribles son terribles solamente como conversación cuando yo llegué a ser diputado en el 79 yo quise enfilar mis cañones hacia la corrupción que hubo en la dictadura militar y los grandes prohombres de la patria no lo permitieron tenían miedo de que los militares se vuelvan a tomar el poder por nosotros hacer la investigación y castigar y ahí quedó ahí quedó así es yo entiendo las presiones que debe tener el presidente de la república pero señor presidente usted tiene la oportunidad de pasar a la historia sacudase si es necesario perder el cargo pierda pero arriesgue arriesgue su función con tal de cumplir con su palabra hoy por hoy su palabra está devaluada hoy por hoy señor presidente muy pocos creen en usted yo voté por usted yo creí que usted iba a ser diferente hasta el momento me siento totalmente defraudado mire que no estoy diciendo que usted es un hombre corrupto mire eso que es fundamental en la vida de un individuo por lo menos yo no tengo ninguna información al respecto pero si usted no combate la corrupción como ofreció pasará la historia como el un Velasco Ibarra más que sabía que en su gobierno había corrupción pero con tal de él no ser corrupto no pasaba nada porque Velasco Ibarra no fue corrupto pero permitió la corrupción la permitió yo recuerdo yo era muy niño a Ernesto Elomoto Albán con sus estampas como le daba duro a la corrupción de los gobiernos Velasco y Velasco se enteraba porque se enteraba de todo pero no hacía nada no hacía nada y ahí está pues es que este país por el centralismo que es una forma de gobierno donde al presidente los palaciegos los que viven en el palacio de cualquier gobierno eso no les importa la política les importa el adulo la introvisión la falsa información para tener secuestrados prácticamente a los presidentes yo recuerdo como anécdotas ¿no? porque siempre los ejemplos son buenos en el gobierno de Sicto Durán-Ballén me nombraron director nacional del registro civil y yo tenía muchas ideas para cambiar esa institución la primera convertirla en una institución autónoma pues siempre he amado las autonomías presenté un proyecto de ley con el auspicio del propio presidente de la república y cuando ya le regresó para que lo firme el mismo proyecto idéntico lo vetó totalmente por las presiones que habían en el palacio bueno yo le mandaba comunicaciones al presidente de la república y en el año dos meses que estuve en el registro civil nunca me las contestó pero un día por esas cosas de la vida me invitan miren que doy hasta conseñas me invitan a Junín en la provincia de Manaví fiestas de Junín fiestas de me imagino que eran de cantonización y voy y el presidente también había ido a esas fiestas a mí nunca me ha gustado el lucimiento personal me invitaron a estar en 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 la tribuna de honor y yo dije no me voy a sentar aquí al frente y me hicieron centrar en la primera fila pero al frente de quienes estaban en la tribuna de honor le tocó hablar al presidente de la república e hizo referencias a mi persona poniéndome como ejemplo de diputado y de hombre honesto ah yo dije no el presidente si me aprecia es que no le no le han de hacer llegar mis comunicaciones cuando terminó la sesión y bajó el presidente le tocó saludarlo le dije presidente quiero aprovechar le he mandado muchas comunicaciones porque quiero conversar con usted para cambiar este registro civil ay Julio me dice yo no he recibido ninguna comunicación por favor le he mandado decenas de comunicaciones y lo llamó a uno de los alcahuetes dijo venga acá me acuerdo de un señor Aguirre le dijo vea señor Aguirre la próxima semana me le da una cita al licenciado Ayala se le olvidó decirle al presidente la próxima semana de qué año todavía sigo esperando la cita nunca pude conversar con él nunca nunca por eso son los desgobiertos por eso son los desgobiertos nunca pude conversar con él el círculo no quería no quería porque yo tenía ideas innovadoras miren ustedes solamente para mencionarles yo iba a producir una sedulación en el país para sedular a todos los ecuatorianos que en esa época eran solo 10 millones estoy hablando del año 92 10 millones creo que dije 100 10 millones de personas ¿saben cuánto nos costaba sedular a todos los ecuatorianos en el último rincón del país yéndolos a buscar no pidiéndoles que vengan sino yéndolos a buscar costaba 10 millones o sea cada cédula le iba a costar a los ecuatorianos un dólar piensen ustedes ahora ¿cuánto cuesta una cédula? creo que la primera vez vale 10 y la repetición creo que vale 15 10 veces más ah no es que nos cuentean no es que la cédula ahora viene en papel de seguridad y trae cinta magnética y trae chip de seguridad oiga el problema no está en el papel de la cédula el problema de la falsa identidad en el ecuador está en el origen de la cédula ¿saben cómo se pide una cédula? con una partida de nacimiento pero la partida de nacimiento es un papelito un papelito que no tiene de la persona ni la huella dactilar ni la foto ni la firma de la persona es decir no tiene rasgos faciales no tiene rasgos caligráficos y no tiene tampoco ni siquiera su huella dactilar entonces cualquier persona con una partida de nacimiento puede sedularse así no sea la partida de nacimiento de él ahí está el detalle y yo implementé que toda persona que se inscribía tenía que poner la huella dactilar y como los niños nacían y se los tenía que inscribir los delincuentes las mafias que operan en todas partes dijeron que a los niños no se les podía poner la huella dactilar porque esa tinta para la huella dactilar podía ser veneno y los niños se chupaban el dedo y se podían envenenar dispuse que en cada sitio de sedulación haya alcohol potable potable que es el alcohol con el que se hace licor para que le limpien el dedito al niño y si se lo chupaba máximo le podía dar chuchaqui máximo pero hasta eso se opusieron y esperaron salí del registro civil e inmediatamente cambiaron las cosas y todo volvió al pasado entonces miren ustedes cómo funcionan las cosas así el país no avanza no avanza y peor cuando tenemos políticos que incumplen con su palabra señor presidente usted ofreció traer la comisión internacional para la lucha contra la corrupción y nos ha puesto un señor en una comisión anticorrupción creada seguramente para encubrir lo que hace el gobierno un señor que cierra los ojos cuando habla y que creo que no ve la realidad nacional y ahí está no pasa nada nada un año y pico y la corrupción de los anteriores gobiernos y si es que la hay en este está tan campante como Johnny Walker qué bueno qué feliz qué importante en este país ser corrupto se llenan de plata y no les pasa nada han visto ustedes las últimas informaciones solamente del hospital del IES ahí no hay medicina no hay implementos no hay reactivos los equipos no funcionan el hospital está deteriorado los quirófanos en desuso toda una calamidad pero los que se han hecho ricos con la plata de los afiliados hágame el favor hágame el favor ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? alguien dijo estamos presos a todos no habrían cárceles suficientes no habría no habría miren ustedes lo que pasa en El Salvador el señor Bukele ha tenido que decir a mí me importa un comino lo que digan las comisiones de derechos humanos sobre los presos ya he dicho algo bien claro yo estoy para defender los derechos humanos de la gente honesta de los que cumplen la ley no para defender los derechos humanos de los delincuentes de los que matan asaltan violan secuestran drogan a la gente honesta los derechos humanos de ellos están muy por debajo de los derechos humanos de quienes cumplen la ley y va por la reelección y saben cuál es la aceptación que tienen la que quisiera tener el presidente Lazo 80% de aceptación de la población va a ganar las próximas elecciones sobrado creo que no va a tener ni que hacer campaña acá el presidente Lazo tiene todo lo contrario el 20% de aceptación y está buscando desesperadamente con una consulta popular que le suba la aceptación pero esa no le va a subir la aceptación señor Lazo cumpla con su palabra cumpla con sus ofertas de campaña usted dijo que en 100 minutos resolvía los problemas del país ahora resulta que no ha sabido ni usted ni sus ayudantes qué hacer qué hacer por donde se pone el dedo salta la pus lo que acaba de pasar en la escuela de oficiales de policía es terrible es terrible y sale un ministro de seguridad inseguro porque primero dijo que estaban buscando el cuerpo de la abogada Bernal o sea que ya estaba muerta y después dijo no que estaban era buscando a la persona ay madre cuando uno se mete en cosas que no sabe normalmente los resultados son malos malos en este país se dan cosas de Ripley el señor ministro del interior que fue jefe de la policía cuando hubieron las algazaras de los señores de la Conaye cuando hubo el terrorismo y la destrucción de los señores de la Conaye que ahora dicen yo no fui fueron los infiltrados y con esa cantaleta de los infiltrados nos meten el dedo a los ecuatorianos oye si ellos capturan policías capturan militares les dan palo los secuestran las violan y no pueden coger a los infiltrados hágame el favor si los infiltrados están al lado de ellos entonces es una cantaleta es un cuento ahora dicen pues que le están pidiendo en las mesas técnicas de negociación que a ellos no los toquen porque ellos son gente que ha hecho uso del derecho a la resistencia oye el derecho a la resistencia está garantizado en la constitución pero es eso se llama derecho a la resistencia resistir las malas acciones de los gobernantes pero eso no dice allí puedes saquear una ciudad puedes aterrorizar a una población puedes cerrar negocios puedes destruir puedes matar no no dice eso resistir resistir no es destruir quienes hemos hecho verdadero sindicalismo verdadero sabemos la diferencia yo peleé contra una dictadura militar pero pregúntenme si alguna vez saqueamos negocios si alguna vez destruimos yo era dirigente del Guayas si alguna vez saqueamos a la ciudad de Guayaquil si alguna vez secuestramos policías si alguna vez violamos a las mujeres policías pregúntenme y yo les voy a decir no señor y saben que por actuar dentro del marco y el respeto a la ley ganamos la aceptación hasta de los medios de comunicación los medios de comunicación en su totalidad respaldaban nuestra lucha primero porque era una lucha para mejorar la educación mayor presupuesto para la educación esa era nuestra consigna segundo involucramos les demostramos a los padres de familia que estábamos luchando para que sus hijos crezcan y se desarrollen en un mejor ambiente y ellos nos apoyaron hacíamos manifestaciones en cada colegio en cada escuela con los padres de familia en los alrededores salían con los estandartes de los planteles a decir estamos de acuerdo con esta lucha y la dictadura lógicamente ante la imposibilidad de romper esa reacción popular dio decretos dictatoriales por los cuales nos enjuiciaban destruyeron la personería jurídica de la UNE cancelaron a los maestros y dieron un decreto que los que habíamos dirigido o participado en esta huelga podíamos ir a la cárcel y yo me fui a la cárcel por luchar tengo el récord de prisión sindical me sentenciaron a dos años de cárcel sin derecho oigan bien sin derecho ni siquiera a poner un abogado y lo resistimos y cuando salí seguí luchando y no pedí perdón ni me retracté desde la penitenciaría seguíamos peleando eso hace un hombre de bien eso hace un hombre de principios eso hace quien lucha por ideales superiores Madhama Gandhi no tuvo que apedrear a nadie no tuvo Madhama Gandhi que destruir ninguna ciudad no tuvo que coger presos a los policías no tuvo que destruir propiedad ni del gobierno ni privada se sentó y sentadito hizo su protesta y logró la independencia del segundo país más poblado del mundo la India miren ustedes que demuestra esto que no tenemos que destruir nada para hacernos oír háganme el favor yo aquí no estoy destruyendo nada estoy hablando en voz alta estoy pensando en voz alta con mis principios con mis ideas a lo mejor a muchos no les guste pues perfecto uno no puede ser monedita de oro para caerle bien a todo pero tiene que expresarse y si la gente entiende que es por el bien común en buena hora hagamos una pausa y regresamos con la parte final de autonomía la verdadera revolución el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público prefectura del guayas junto a global smile devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria contáctanos al 099 5499 150 prefectura del guayas autorización número 323 cne elecciones dos mil cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla mantén tu llave cerrada si no la estás usando revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas si cuidas tu agua cuidas tu bolsillo este es un mensaje de mapac a la comunidad autorización número 324 cne elecciones dos mil veinte prefectura del guayas presenta guayas festival eventos que buscan a través del turismo música y gastronomía reactivar la economía local los esperamos en milagro el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro uno junto a la comisión de tránsito naranjal sábado uno domingo y domingo dos de octubre durán veintidós y veintitrés de octubre guayaquil del veintidós al veintisiete de noviembre en el centro de convenciones en guayas la reactivación turística va prefectura del guayas autorización número trescientos catorce cne elecciones para evitar que las antirarillas necesitamos de tu ayuda no arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe no lances papeles ni desperdicios por el inodoro cada esfuerzo suma cada gota cuenta este es un mensaje de mapac a la comunidad autorización número trescientos veinticinco cne elecciones dos mil veintitrés PIN del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público guayaquileña bonita palomita está usted escuchando su programa de orientación cívica autonomías autonomías que se transmite todos los sábados en este horario por esta su estación bajo la dirección de licenciado julio allá la serra julio allá la serra autonomías para no regresar al atraso del pasado autonomías la verdadera revolución guayaquileña guayaquileña bonita palomita cuculí fragancia de los brutales granito de ajón colí carnecita de canela de canela blancor de coco al reír pleno de noche sin luna mirada oscura de añil no me mires de ese modo porque me volvió a morir autonomías 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 la verdadera revolución llega a ustedes gracias a EVAPAC la empresa municipal que controla el accionar de interagua que es a su vez la empresa que brinda el servicio de agua potable alcantarillado y aguas servidas quería en la última parte del programa referirme a algunas acciones que el gobierno se jacta como gran cosa dicen que la vacunación ha sido un éxito sí ahora vacunan a las empresas ahora vacunan a los pequeños negocios ahora vacunan a las escuelas ahora vacunan a los taxistas ahora vacunan a todo el mundo la vacuna o extorsión está de moda en el país de moda por doquier por doquier la gente vive aterrorizada pero no porque la vacuna les vaya a hacer daño ahora la vacuna nos salva nos salva de que nos agredan nos salvan de que nos pongan una bomba nos salvan de un taco de dinamita o nos salvan de la muerte así estamos allá cada uno que se defienda como pueda seguramente en la frase del gobierno pero hay cosas que a mí me causan hilaridad y al mismo tiempo desconsuelo se llenan la boca diciendo que van a pagar trescientos millones de dólares al IES desde aquí hasta fines de año y cuánto será lo que tienen que pagarle durante esos meses normalmente porque esto es para la deuda no es para lo que tienen que seguir pagando será menos de trescientos millones eso se estará cumpliendo estarán pagando esa es la pregunta que nos hacemos si siguen pagando así imaginémonos que faltan cuatro meses para para fin de año si van a pagar en cuatro meses trescientos millones como gran cosa con bombos y platillos significa que de ocho mil cuatrocientos millones de dólares que es la deuda del gobierno hacia el IES nos van a ir pagando setenta y cinco millones de dólares mensuales si es que esto continúa el próximo año setenta y cinco millones de dólares mensuales ah es que y aquí sale pues la frase de Perugruyo ¿no? ah es que no podemos pagarle más al IES porque no están auditadas las cuentas del IES el IES tiene una auditoría las cuentas del IES están auditadas ¿quién maneja el IES? ¿lo manejan los trabajadores? ¿lo maneja la parte interesada? no lo maneja el gobierno o sea que el gobierno que no paga porque duda de las cifras del IES está dudando de sí mismo de sí mismo o sea tiene miedo de lo que hacen sus alcahuetes en el IES esa es la demostración ah no no vale la auditoría del IES no vale hay que traer una auditoría internacional ese es un pretexto para no pagar ese es un pretexto para hacer una nueva inversión quién sabe con qué protervo fines cuánto le va a costar al IES traer una auditoría externa ¿para qué? seguramente después dirán que esa auditoría tampoco vale saben cuántos estudios actuariales se le ha hecho se le ha hecho al IES infinidad y todos coinciden en lo mismo en que el IES va a quebrar y el gobierno sigue hablando de auditorías sigue hablando de que no creen las cifras sigue diciendo que no paga por este pretexto por el de aquí por el de allá y el IES vea trotando está así trotando ya mismo corre pero va trotando hacia su destrucción claro el gobierno ahora tiene más plata le ingresa plata por el petróleo le ingresa plata por más impuestos y le ingresa plata por préstamos los préstamos y los impuestos el actual ministro de finanzas decía hace unos años eran el combo tóxico el combo tóxico en contra del ecuador impuestos y préstamos endeudamiento combo tóxico ahora el gobierno pone más impuestos y sigue prestando ya no es combo tóxico ya está bien a quién engañan a quién engañan con estas actitudes es terrible es terrible ecuatoriano esto es más o menos como que yo tengo un problema económico y mi papá es el que me representa o en el caso contrario mis hijos son los que me heredan tengo problemas económicos y comienzo a prestar y presta y presta y presta y vivo de préstamos pero no tengo con qué pagarnos porque mis ingresos no están en capacidad de pagar esos préstamos algún día si yo fallezco ¿quiénes tienen que pagar? mis hijos aquí en el estado el gobierno presta y presta y presta y salva su gobierno pero le deja la deuda al que viene más atrás hace unos años la deuda del estado no llegaba sino a 20 mil millones de dólares y pusieron en la ley un tope que solamente se podía endeudar al país hasta el 30% del producto interno bruto que era más o menos 30 mil millones de dólares debíamos en ese entonces 20 mil la gente dijo está bien no nos podemos endeudar más de eso la ley está vigente pero hacen con la ley papel higiénico y hoy estamos en 70 mil millones de dólares que debemos es decir el 70% del producto interno bruto que es bruto dirían que es bruto y creemos que tenemos que seguir endeudándonos para salvar que el bache que estoy generando ahora porque no están resolviendo absolutamente nada le oía algo sí que me pareció interesante al ministro de que están tratando de restringir el gasto público pero restringirlo en qué áreas eso es lo fundamental porque de lo que se conoce siguen habiendo cada vez más empleados públicos aunque no hay empleados en el sistema de migración ahí no hay empleados estamos fomentando el turismo pero cuando viene el turista le decimos este es el país al que has llegado aquí tienes que pasar horas para que simplemente te chequeen el pasaporte ese es el turismo que estamos generando turismo de vergüenza de vergüenza porque hay tanto empleado público y no los pueden destinar a migración no pueden no pueden hacer un cambio sal de aquí anda allá a atender eso lo fundamental pero tienen empleados públicos limpiándose las uñas tomando cafecito y hablando de la chichi y de la coco así pasa en este país nos estamos despidiendo amigos hasta la próxima semana el próximo sábado cuando continuaremos con autonomías programa que viene desde hace más de 20 años tratando de taladrar conciencia para que cambiemos el sistema de gobierno que hoy por hoy tenemos que es un verdadero lastre para nuestro desarrollo y nuestro progreso hasta la próxima semana amigos con autonomías en la verdadera revolución el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público pero nos vemos Gracias.